Dale alegría, alegría a mi corazón Es lo único que te pido al menos hoy Dale alegría, alegría a mi corazón Afuera se irán las penas y el dolor Ya verás, las sombras que aquí estuvieron no estarán Ya verás, las sombras que aquí estuvieron no estarán Ya verás, las sombras que aquí estuvieron no estarán Ya verás, que no necesitaremos nada más Ya verás, las sombras que aquí estuvieron no estarán Ya verás, las sombras que aquí estuvieron no estarán Ya verás, las sombras que aquí estuvieron no estarán Ya verás, que no necesitaremos nada más Ya verás, que no necesitaremos nada más Ya verás, las sombras que aquí estuvieron no estarán Ya verás, la sombras que aquí estuvieron no estarán ¡ Eh!